Es necesaria una cierta dosis de ternura para comenzar a andar con tanto en contra, para despertar con tanta noche encima. Es necesaria una cierta dosis de ternura para adivinar en esta oscuridad un pedacito de luz, para hacer del deber y la vergüenza una orden. Es necesaria una cierta dosis de ternura para quitar del medio a tanto hijo de puta que anda por ahí, pero a veces no basta con una cierta dosis de ternura y es necesario agregar una cierta dosis de plomo. En la década de los 90 comenzamos a vivir en el mejor mundo de los posibles. La lucha entre ideologías concluyó, ya no son necesarias y serán sustituidas por la economía. Los organismos financieros internacionales y los centros económicos aplican el consenso de Washington. Disciplina presupuestaria, liberalización financiera, privatización de los servicios públicos, desregularización de los mercados y todos los grandes media se hacen eco de este pensamiento irrefutable, incuestionable, único. Esta idílica situación no parece real en el estado mexicano de Chiapas. Casi una tercera parte de su población vive en una situación de empobrecimiento extremo. En una tierra rica en petróleo, energía eléctrica, ganado, café, plátano, miel, maíz, cacao, tabaco, azúcar, mango, tamarindo y aguacate, se paga al productor un precio mísero. Solo un tercio de las viviendas chiapanecas tiene luz eléctrica. La mitad de la población no tiene agua potable. El 90% de la población tiene unos ingresos mínimos o nulos. Reciben la peor educación del país y los servicios médicos son casi inexistentes. A pesar de sus riquezas naturales, se trata del estado más pobre del país. La abundancia natural no necesariamente crea abundancia social. Esta es la paradoja de Chiapas, una tierra rica de gente pobre. Ante esta situación, el 1 de enero de 1994, fecha fijada para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, se produce una rebelión popular dirigida por un ejército de indígenas y mestizos bajo el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, que consiguen ocupar varias cabeceras municipales de Chiapas. Una vez ocupadas estas poblaciones, se emite la primera declaración de la selva lacandona, donde se aboga por la unión de todos los explotados y excluidos, apostando por desarticular las amplias redes de dominación que ha conseguido desarrollar el capital. La única posibilidad de salvar a este mundo es acabar con aquellos que quieren destruirlo, o sea, con los grandes capitales. Es aquí donde la lucha por la paz es una lucha anticapitalista. Y también luchamos por la autonomía donde el pueblo mande y el gobierno obedece. Los sucesivos gobiernos, al verse presionados por la indignación ciudadana ante las informaciones de represión y crímenes en Chiapas, intentan mitigar el impacto del movimiento iniciando negociaciones y encuentros que no satisfacen el clamor indígena. Han visto como reiteradamente sus reivindicaciones quedan desatendidas, En el año 1996 se forma el Congreso Nacional Indígena. Paralelamente, se van constituyendo los municipios autónomos y aguascalientes en Chiapas. Son la forma de entender y aplicar la nueva relación entre gobernantes y gobernados, que tiene como bases el respeto, la tolerancia y la búsqueda de consenso propiciada a través de los referéndums y plebiscitos. Se inicia así una época de actuaciones desvinculadas de la lucha armada, quedando ésta reducida a la autodefensa contra los ataques militares y paramilitares, los encuentros por la humanidad y contra el neoliberalismo, la marcha hacia el zócalo de la ciudad de México, las declaraciones de la selva lacandona. LN no se propone conquistar el poder ni constituirse en un partido político. Su propuesta es la construcción ascendente de una sociedad cooperativa y solidaria. Mandar a obedeciendo, representar y no suplantar, construir y no destruir, proponer y no imponer, convencer y no vencer. Y voy a terminar mi palabra con un grito con el que todas y todos ustedes, los que están y los que no están, van a estar de acuerdo. ¡Con los pueblos indios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Democracia! ¡Libertad! ¡Justicia! A partir de 2003, los municipios autónomos zapatistas, que se habían organizado alrededor de los aguas calientes, cambian a los caracoles. Los caracoles suponen un cambio en la forma de gestionar los recursos autóctonos. Se reparte la tierra recuperada y se adoptan formas productivas según las virtudes de cada territorio. Se hace revertir los beneficios en mejoras en infraestructuras, educación y sanidad, y se avanza en la construcción de formas de autogobierno. ¡Vamos, vamos, vamos adelante! ¡Para que salgamos en la lucha abandre! ¡Porque es un zapatista y un zapatista! La transformación del mundo a cambio de la vida de los zapatistas. Estamos dispuestos a dar la vida a cambio de qué? De una transformación mundial en este sentido. ¡Gracias!